¡Chicos! Os dejo en la descripción de este vídeo el link de la página de SkinCraft Donde podrás obtener un 25% de descuento en el primer depósito Podrás conseguir skins guapísimas sin que Valvetetime Ya sabéis chicos, jugad con cabeza y suerte a todos ¡Lo vi! ¡Dios! ¡Tres, dos, uno! ¡Susto! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué tenemos hoy? ¿Hola? ¿Qué está pasando? Que no me va esto ¿El qué? Ah, vale, vale, vale Ah, yo surto, no sé qué Eh, te acabo de meter un tercero en tu canal Sí, bueno Eh, sí, 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 como lo oyes Sí, bueno Tres, ternos, chaval En tu puta cara, ¿por dónde viene? Hay pequeñas dudas Aquí Todos los sabemos Joder Tenemos, eh, un grade, globos, dos rondas antes Mejor puesto que el tuyo, ¿helo? La verdad es que va muy bien ese boomerang, eh Joder Está molado, eh Como lo has puesto, chaval Buah Increíble Te felicito Grani Grani Grani, ya está Ya me está tocando los huevos el niño A mí se me lía, eh Espero Que así sea ¿Dónde lo has puesto, tronco, aquí? Te sigo mandando Sí, aquí No llega A disparar Venga, mira Arre, te, 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 te ¿Tu mapa es mejor? Hombre, que sí va mejor No, tu mapa Es genial ¡Hala! Como limpia, maravilla, por Dios O sea ¿Por qué es mejor tu mapa? No lo entiendo ¿Qué hace eso? Es que le moche ese boomerang ¿Qué hace la S, eh? ¿Qué S? La S Ah Copie eco Igual te copio tu eco, no sé Hombre, pues Tú estás teniendo como pequeños percances ¿Tú un poco? Pero no pasa nada, eh Bueno, eso de que no pasa nada A ver si puedo pillar esto Hostia, me están entrando, eh Madre mía, estoy flipando ¡Vamos! La manera de limpiar A ver si tú defiendes Que vas tan flipado Para la vida Pues igual se te lía un poco Ahí está el mega boost Vale Lo hemos tenido que gastar Antes de No, no Impresionante tu boomerang, tío Es increíble Es buenísimo De los mejores que has visto Mira, 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 como limpia Pero es que el tío Como dispara hacia la izquierda El mío no hace lo mismo, ¿sabes? Tu mapa es mejor No, porque a ti también te van al revés Es que lo has puesto mal No A mí me van en el sentido Contario de las agujas del reloj Porque es que siempre me toca Todo lo malo a mí Lo entiendes, ¿no? ¿Puedes tener la desconexión o no? ¿Pero lo entiendes? Sí, sí, tanto que lo entiendo Es una mierda el bicho este No vale para nada Que estoy por venderlo Pues nada Lo suelo ¿Para lo que me va a hacer, truco? Digo que a mí no me gustan Algunas cositas ¿Dónde puede ser bueno Colocar esto aquí? Va Venga Venga A ver Luisa es lo que tengo ahí A ver si defiendes Máquina ¿Cuánto verde tienes? ¿Yo? Mil Sí ¿Cómo que sí? Te has flipado Pues te copio el eco A ver cuando tienes No sirve para nada, ¿eh? Yo no sé para qué sirve Pero que no tienes Es propio el eco Se te están colando Este me pasa asco, ¿eh? No entiendo ¿Por qué no? Bueno Ya está Que me da igual Que me da igual De verdad ¿Cómo te llegan? Hostia, eso es muy feo Por tu parte ¿Cómo llegan? Negros, ¿eh? Es increíble Me has puteado, ¿eh? ¿Ha gastado ya dos subgrades? Puteado es poco Dos subgrades, ¿no? ¿Has gastado? No Llevo uno Yo creo que sí has gastado dos ¿Cómo voy a gastarlo? ¿Cómo ha pasado ahí? Vamos a ahorrar un pelín Llevo uno de los grados gastado Me quedan dos O sea, la sub-torre la saco De momento bien De momento Ahora mismo aguanto Sí que es verdad Que ha sido un poco horrible La situación Me quedan dos lugares Son risas Copieco ¿Esto qué hace? A mí no me da dinero, ¿eh? Esto es un... ¿Cuánto me he gastado en este? No sé, tío Me has de gastar 3.000 No, en los ninjas en total No sé Pues bastante, supongo, ¿no? Vamos a ver ¿Cuánto verde tienes? Eh, 575 La verdad es que es algo lamentable, ¿eh? Joder Tengo más que tú Y eso nos coña ¡Ojo! Vamos a ver a eso, ¿vale? ¡Uy! ¡Que se te lía! ¡Ay, que se te lía! ¡Cabestrillo! ¡Uy, uy, uy! Se ha puesto el dardos ¡Uf! ¡Madre mía! Joder, qué susto ¿Qué podemos agarrar Para esto de risas, eh? ¡Joder, qué susto! Ahora sí que solo me queda uno Tenía que meter el darditos ¡Ojo! Empiezan a venir... Cosas, ¿eh? Llegan Llegan, ¿eh? ¿No se te cuela nada? Pues igual, por si me cuela ¿Podría hacer algo más el bicho este? ¡Uf! ¡Dios! ¡Hombre! Yo creo que ahora ya sí que vas un poco fresco, ¿no? ¡Hombre! Yo creo que ahora iré bien, ¿no? ¿O qué? Deberías 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 ¿Para qué tienes que decirlo de puta madre? Aquí Puede ser buena idea Es un inútil, mi tío Dispara horrible A ver, ¿qué te está pasando a ti? Que te estoy viendo con percances ¿A mí? ¿Con percances? Sí No apunta a dónde debería A ver si hago esto Muy bien No sé ni lo que se me ha golao Horrible el mapa Horrible las tropas Horrible la vida en general Ah, el mono ese está bien No hay que no Yo lo he hecho muy mal Porque he gastado dos 3, 2, 1 ¡Uf! ¡Uf! Este mapa da susto, ¿eh? ¡El hielo! ¡Ostia! ¡El hielo! ¡Ajá! Y el barco aquí es de asco Porque es que el agua El agua no sé qué le pasa Hola, ¿no nos da ni para el helicóptero? No Habrá que ahorrar un poco más ¿Tú me mandas más? La verdad es que mola mucho Cuando nos toca arriba El de globo de oro, ¿eh? Ya Da... ¿Y la S esa qué hacen, eh? Lo sabemos No, tío Ni puta ideal Pero ni tú ni nadie, ¿eh? Joder, a ver Es que se acojonan Es que se acojonan, tío Tien, tien, tien Tien, tien, tien Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Se la ha manecado ¿Cómo? Toma, crack Se te joder O sea, te empieza a liar, ¿eh? Mucho Estoy congelado Se te cuelan O sea, te van a colar muchísimo Vamos, despierta ¿En serio, lú? Espérate que se me lía A mí también, ¿eh? Has tenido que gastar un grado ya Tú vas a tener que gastar otro O palmas Pues Pues casi, casi, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos Hay que gastarlo Qué maravilla este, ¿eh? El hielo es tú Sí, sí, ríete Pero a mí ha sido mejor que el tuyo ¿El qué? ¿El grado? Claro Al menos he amortizado con un hielo Bueno ¿Sabes? Tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, tanto ¿Eh, papi chulo? Igual se te lía Otra vez Bandida Igual se te lía Ahí está, ya Esta partida va a durar muchísimo Joder Muchísimo va a durar esta partida Cosa que me gusta y no Estás pasando, tronco Pero es que ni llegas Ni llegas Eres un granny Ojo Se empiezan a colar ¿A mí? No, no A mí Vamos a darle al botón Se acabó, ¿no? Hola, hola, hola ¿Qué está pasando? Tenías muchísimos ahí, ¿eh? Había muchísimos Tenías muchísimos, de verdad Algo sí que hace el hielo Ese de ahí abajo Nos destruye ahí ¡Bum! ¡Bum! Hace cosas, ¿eh? ¿Hace cosas, tú? Hace una pequeña explosión Si lo fusiono con el otro Es un cachondeo Es que el apache El apache es una exageración De bicho Pero escúchame O sea Vale, vale ¿Qué pasa? Creo que los aguanto yo mejor Ya, porque tienes el mago O sea, el congelador ahí puesto Yo no lo tengo Tú has pelado de vidas, ¿eh? ¿Desde cuándo? Vale Pues ha sido bueno grave Porque tampoco es que me quepan muchos helicópteros ya ¿No caben más helicópteros de los que he puesto ya? ¿Tengo un límite? Entonces me la he marcado como el congelador Pero no sé ¿Te cuelan o qué? ¿Se van a colar? ¿Qué me estás enviando? Escúchame Yo veo todos tus helicópteros parados Te lo juro Ya, ahí abajo, ¿no? Claro ¿Cómo tiene que ser? Yo los veo abajo Los tuyos y los míos ¿Qué está pasando? O sea, que es normal lo que estoy viendo Sí, claro No caben más barcos Cuidado Ugrada, ¿has lanzado? Se te lía, se te lía Madre Yo voy más sobrado que tú, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Exactamente lo mismo que yo ¿Este qué? Seis, dos y uno Sí No caben más Madre mía No caben más ¿Y barcos cuántos has metido? Tres Que hay unas rocas que alucinas Y tú tienes ahí una planta Bulletera, ¿eh? Joder, yo tengo una puta mierda de planta Que me cago en su puta estampa Nada, a poner, a poner estos No queda más Mierda, he puesto otro Bueno, será por perros ya, ¿eh? Como siempre, Alberto Sacando lo mejor, chavales ¿Por qué no disparan? ¿Por qué no disparan? Eh, ¿por qué no se mueren? ¿El qué? ¡Hala! ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde? Cajo puta que me estás enviando Eres un, eres un mierda seca, ¿eh? Me voy, pozo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡De verdad! ¡O sea, vamos a ver! ¿Qué me estabas enviando? ¡Antisflotivos! Escúchame, no Eres el inútil Que se mejora a 100 helicópteros Pero no le pone a ninguno el camuflado Solo a uno Ya, creo que sí, ¿eh? Y escúchame ¿Cómo no se te cuelan? Porque es porque los camuflo, tío, tal Nos congela, tronco Estoy ascadísimo Me lo he marcado como el comer ¿Cómo vamos? 2-0 creo que voy Venga, vamos a por el Pero otra partida A por el perfecto Ya, toma Por culo, ya la gay 6-0 Qué asco ¡Tres! Escucha Eh, me estabas mandando anti-explosivos, ¿no? Anti-explosivos, camuflados y mejorados O sea, infinitamente imposible mejorar Estaba flipando yo ya 3-2-1 No, de verdad, horrible Esco de mapa Bueno, espero que sea esto rápido e indoloro Si pierdo, me da igual, ¿eh? No voy a jugar otra Ya te lo digo Ah, o sea, ¿he palmao ya? Sí Pero esta es la de la consolación Oye, pues qué gusto, ¿no? Creo que ahí puede venir bien Un bicho de estos de tres ¡Hala! Boost Que slow Alá, que lentito Que no dispara Te lía Para vincularte Algo Creo que es esto Ojo Ahora viene cuando la matan Tío, que jolgurio Sí Hay que llevar alguna Solo ventao Alá, los malajardos, tú Bueno, suelo Ojo Nada, nada Te la defiendes, ¿eh? Bien, bien A ver es que te la has marcado Has visto cómo lo he defendido yo Y claro Ya quiero invitarlo, tío Venga, que pesada ya Nada, nada No me muero, no me muero Hay paisano Ojo, cuidado Paisano, sí Paisano, ¿eh? Por todos los lados Pero ¿Defiendo, en serio? Qué bien, ¿no? Qué maravilla Que esté defendiendo esto Lo estoy defendiendo Increíble ¡Increíble! Tenemos amigos para siempre ¿Quién dice eso? ¡Guau! Pues uno del LOL Sé que es uno del LOL Está clarísimo, ¿no? A momo, tío A momito Oye, eh... Tengo una noticia de quedarte ¿Qué? Voy a streamar globillos, truco ¿Qué dices? Sí Voy a romper... Twitch Lo defiendo, ¿no? Sí, sí Tanto que lo defiendes No sé yo, ¿eh? Uff ¿Y tú? Pues yo seguramente Me voy a ir al pozo Porque cada vez me estoy yendo Un poquito más a la mierda Uy, la verdad es que el Pinturas va muy bien Contra eso, ¿eh? Qué bien va el Pinturas, tú ¿Pero será suficiente? No, no creo Si no se te envió más Venga, a la que trasteo Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Vaya, vaya paliza Venga, back Yo me salgo de aquí Ayúdenme por la rancha De estos días Adiós Adiós